¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? ¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde nacerá tu Hijo Dios? ¿Dónde hacer la Navidad? No hay ningún lugar. ¿Dónde hacer la Navidad? ¿Dónde habrá un lugar? ¿Dónde hacer la Navidad? ¿Dónde habrá un lugar? ¿Dónde hacer la Navidad? ¿Dónde habrá un lugar? ¿Dónde trabajar? Gracias.